Y es así entonces como ambos se meten en el negocio de las plazas comerciales, luego hicieron una en Santiago, pero vamos a quedarnos con Agora Mall, porque esa es la razón por la cual se ha dado un hermetismo en torno a lo que ocurrió internamente en Agora Mall con la seguridad de la plaza y el joven David de los Santos. Desde que se comenzó a merodear el vínculo de Agora Mall con el tema de David de los Santos, la opinión pública vio que había una especie de misterio, una especie de muro que impedía saltar la interioridad de Agora Mall y conocer plenamente qué fue lo que ocurrió, la interacción que se dio entre la seguridad de la plaza comercial y el fenecido David de los Santos. Pero la razón por la cual se mantuvo ese manto ni siquiera tenía que ver con el hecho en sí, sino que se quería evitar que el nombre de dos poderosos apellidos de nuestro país saltara a la palestra pública. Y eso es lo que vamos a, digamos, a precisar en este capítulo de Impolíticamente Correcto, los nombres que aún nos han dicho. Qué caramba, de repente no tiene por qué ser algo negativo, aunque así ellos lo piensen. Acompáñenme, porque vamos a ser testigos de un mal manejo de comunicación de crisis, de un tema que asaltó de manera totalmente inesperada a estas dos poderosas familias. Miren cómo se delatan, sin pretenderlo, quizás queriendo verle la cara al país de ingenuo. Fíjense que todo el tiempo se habló de un incidente que se dio en una, dos, tres tiendas entre el joven David de los Santos, las personas que atendían. ¿Qué era lo que se perseguía de entrada? Desvincular totalmente a Goramol. Por eso se hacía énfasis en la tienda, en las tiendas, en las empleadas y punto. Ahora, ese ejercicio de tratar de teledirigir a la opinión pública o más bien a la sociedad dominicana procurando que nos concentremos en las tiendas como tal, queda totalmente desmontado cuando se habla de la seguridad que interviene en el suceso. Porque resulta que las tiendas en Goramol no tienen servicio de seguridad particular. Esto es algo que les ofrece a ellos a Goramol por un asunto de un servicio 360, pero también tiene que ver con poder. No es inteligente que el dueño o los dueños de una plaza comercial le permitan a las tiendas tener sus propias o más bien su propio servicio de seguridad. Y en el caso de Goramol, hacer que sea la plaza la que le brinde el servicio de seguridad y como fue la seguridad, por lo tanto, de la plaza a la que intervino, inmediatamente se aniquila el hecho de que se pretenda aislar a Goramol como tal de lo que pasó o lo que supuestamente ocurrió en esas sucursales en donde interactuó David de los Santos con los trabajadores de esas empresas. ¿Cuáles son entonces las dos familias poderosas de República Dominicana prestigiosas, involucradas? Involucradas quizás sea mejor usar otra palabra porque en verdad es un hecho en el cual ellos no tienen que ver. Simplemente trataron todo el tiempo de desvincular el nombre de Goramol porque como son ellos los dueños de Goramol, tarde o temprano y más temprano que tarde, entonces sus nombres iban a salir a relucir. Estamos hablando por un lado de la familia Barletta. Si usted no sabe quién es la ilustre familia Barletta, estamos hablando de una familia que llegó a República Dominicana en el año 1920 de la mano de un italiano llamado Amadeo Barletta quien tuvo un conflicto muy serio con nada más y nada menos que el dictador Rafael Leonidas Trujillo quien terminó acusando al señor Barletta de haber conspirado contra su régimen y esta acusación que entre otras cosas vino porque el señor Barletta tenía unos negocios en República Dominicana que chocaban frontalmente con los intereses del dictador y este, para salir rápido del asunto, le armó el tema de la conspiración contra el gobierno o la dictadura y lo metió preso. Pero esa acción de Trujillo trajo consigo un conflicto internacional a tres partes que involucró a República Dominicana, a Estados Unidos y a la Italia de Benito Mussolini. a Estados Unidos por el hecho de que el señor Barletta era representante en República Dominicana de la poderosísima empresa General Motors. Finalmente Trujillo, que no se come su M o no se la comía y por aquello de que el puerco seco no se reque en Javilla, cuando Mussolini lo instó a que soltara al señor Barletta, no le quedó más remedio que acatar esa sugerencia, esa apacible sugerencia del fascista Benito Mussolini. Hoy día, el imperio de los Barletta es dirigido por Miguel Barletta, que es hijo de una hija del señor Amadeo Barletta y es el CEO del grupo Ámbar. Imagino que el grupo Ámbar son las iniciales de Amadeo Barletta. En el año 2012, el señor Miguel Barletta hace una especie de joint venture con otro poderosísimo empresario dominicano, José Miguel González Cuadra, el mismo de La Barquita y Domingo Sabio, y emprende en el proyecto de Agoramol, con un capital de unos 125 millones de dólares a partes iguales. Entiéndase que Miguel Barletta pone el 50% y el señor José Miguel González Cuadra pone el otro. Estos datos están en la prestigiosa revista Forbes. Y es así entonces como ambos se meten en el negocio de las plazas comerciales, luego hicieron una en Santiago, pero vamos a quedarnos con Agoramol, porque esa es la razón por la cual se ha dado un hermetismo en torno a lo que ocurrió internamente en Agoramol con la seguridad de la plaza y el joven David de los Santos, porque lo que se quiere impedir es que el asunto corra, 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 hasta que llegue un punto en el cual se diga, Agoramol, la plaza de Miguel Barletta y José Miguel González Cuadra, pero yo lo veo como mucha sensibilidad innecesaria porque ellos no tienen nada que ver con eso. Eso se dio en la plaza lamentablemente y punto. De ninguna manera ellos iban a querer o a pretender que ese asunto terminara así. Sin embargo, a cambio, lo que tenemos es que por esa sensiblería innecesaria la sociedad dominicana se ha privado de saber lo que en verdad ocurrió allí, porque no se quiere terminar diciendo que la plaza de José Miguel González Cuadra y Miguel Barletta está metida en ese escándalo, cuando simplemente esas poderosas familias lo que tenían que hacer, y de hecho era lo preferible, era, bueno, tal cosa que pasó lamentablemente en la plaza, qué cosa es, miren el video ahí, miren lo que pasó en verdad, punto. Y ya, ese no es el mejor camino. Yo recuerdo el caso de un poderoso empresario de los medios de comunicación en República Dominicana que tenía problemas con su familia y cada vez que se daba un conflicto, incluso conflicto de enfrentamientos a pistola, él salía con millones y millones de pesos a pagarle a todos los medios para que eso no se divulgara. Un hombre con una fortuna de algunos 500 millones de pesos y murió en la quiebra con ese relajito. Cada vez que pasaba algo entre sus hermanos, tiroteo, tan, 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 tenía que salir él corriendo periódico por periódico a dar dinero para que eso nunca saliese a la opinión pública. Uno lo sabía porque, caramba, uno está en el negocio de la comunicación y ahí uno se entraba del chisme, ahí está fulano, fue donde fulano, ahí con la pitola, etc. Pero eso nunca lo sabía el resto de la sociedad. ¿A qué viene todo esto? A que créanme, mis queridos amigos empresarios, siempre es mejor ponerse adelante. Porque llega un punto en el cual hay unos cuantos fascinerosos por ahí que detectan ese tipo de conducta y tratan de hacerles pagar factura de muy mala manera. La razón por la cual el caso Agoramol David de los Santos se ha mantenido en ese halo de misterio es por temor de los mismos medios de comunicación a mencionar los apellidos de estos dos poderosos. Miguel Barleta, dueño de Santo Domingo Motors y de José Miguel González Cuadra. Actualmente, como ustedes sabrán, Santo Domingo Motors importa marcas como Nissan, Infiniti, importó Suzuki, también Yamaha, Chevrolet también nos puede quedar la marca Chevrolet, entre otras marcas automotrices. Un imperio que fundó en el año 1920 el abuelo del actual CEO, el señor Amadeo Barleta. Esa es la razón, señores, por la cual no se quiere ser prístino, transparente en el tema de Agoramol y el caso David de los Santos. Porque yo no sé si son solo empresarios. ¿Cuál es el miedo con eso? Dice la Biblia y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el caso de Agoramol y del misterio, el hermetismo, la verdad es lo que usted acaba de escuchar en este comentario. Lote Don sigue premiando a la Madre Dominicana. Recuerda, cuando juegas el agarra cuatro de Lote Don Madre, ese código que aparece al final te permite participar los domingos para ganar un millón de pesos. Participan en el sorteo de este domingo todos los boletos que se jugaron desde este lunes hasta el mismo domingo con ese código que aparece al final del ticket. Importante señalar que ese premio de un millón de pesos se lo lleva una Madre Dominicana, sí o sí, avalado y certificado por Pro Consumidor. Así que, Madre Dominicana, eso es lo que te trae el agarra cuatro de Lote Don. Un millón de pesos todos los domingos. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, abriendo sus puertas en Porto Plata. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida con Ser Solar escribe o llama ahora mismo a los profesionales. Los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser Solar, una sola inversión. Una gran solución. Energía eléctrica para toda la vida. El mayor general Eduardo Alberto Tein no fue al Congreso. No fue a la Cámara de Diputados quien le había exigido hacer acto de presencia para hablar en torno al caso David de los Santos y el manejo que le da la Policía Nacional a los detenidos, a los civiles detenidos. Esto, a simple vista, se pudiese tomar como un acto de rebeldía del director de la policía. Sin embargo, no es así. Fue en su lugar el ministro de Interior Chubásquez, que es en verdad lo que me parece más sensato, más inteligente. Vamos a decir las cosas como son al pan pan, al vino vino. El actual director de la Policía Nacional podrá ser un profesional muy competente, podrá ser un hombre con las mejores intenciones del mundo, será indestructiblemente un general respetado y temido dentro de la policía, pero no tiene el don de la habla, no tiene el don de la articulación y no es algo por lo cual él pueda sentirse o deba sentirse avergonzado. Simplemente los talentos no están a todas en una sola persona. Gente tan brillante como Elon Musk, gente como, vamos a ver, como el mismo Isaac Newton en su momento, no tenían el don del habla. A Elon Musk es el hombre más rico del mundo y una persona sin dudas brillante, le ha costado mucho sobreponerse a la dificultad de limitaciones de habla que tiene él. Me parece que es incluso hasta disléxico, pero bueno. Entonces, el jefe de la policía, esto no es oficial, es lo que yo estoy oliendo que pasó en verdad. Él no fue porque no solo no contar con el dominio de la palabra, sino no contar con el dominio de la palabra, tratándose de la crítica situación con la cual se le va a abordar. Y por eso fue el ministro de Interior, Chubásquez, que no solo tiene una mucho mejor capacidad oratoria, sino que también siendo, digamos, haciendo honor a la verdad, en el momento evoca, digamos, más consideración. Porque la gente va predispuesta en contra del director de la policía, algo que no necesariamente tiene por qué ser un tratamiento justo contra él. Pero no es lo mismo con Chubásquez. Pero además, se supone que Chubásquez, siendo el jefe del director de la policía, me parece a mí que es la persona más idónea para recoger las críticas en cuestión y hacérselas llegar directamente al director de la policía. Créanme que si Ten hubiese ido a ese encuentro, la cosa iba a ser peor, porque iban a tratar de comérselo con Yuca. Porque ahora mismo tenemos una predisposición negativa que a alguien tenemos que hacerle cobrar lo que pasó con este muchacho y con otros dos casos que de repente salen a la palestra pública. Por ahí anda la cosa. Eso es, o esa lectura que hacemos, es lo que explica de manera pertinente que Ten no haya ido y que en su lugar hiciese acto de presencia el ministro de Interior y Policía, Chubásquez. Además, hay que decir que quien ha estado en comunicación con el señor Vila, el español que trabaja para la ONU y que se contrató para ese proceso, quien maneja todo eso es Chubásquez. ¿Por qué Ten, la verdad sea dicha, se ha mantenido o lo han mantenido fuera de ese proceso? Lo correcto, por eso también que acabo de revelar, es que fuera Chubásquez y no el general Ten hacer acto de presencia ante la Cámara de Diputados. Chubásquez, 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 Chubásquez.